Buenos días, quería darles la bienvenida a esta jornada y en primer lugar quería agradecer a los organizadores porque esta jornada es una jornada de lanzamiento de un proyecto Retos-Colaboración que creo que es de una importancia relevante y creo que como los actores que nos pueden ver aquí yo creo que en primer lugar nos tenemos que presentar para que nos conozcan y sobre todo que a lo largo de esta jornada les vayan pudiendo desgranar de alguna manera sus intenciones y sobre todo la capacidad y la relevancia histórica profesional que tiene cada socio que va a aportar en estos proyectos Retos porque los proyectos Retos-Colaboración en los cuales lidera una empresa al final se traducen en esa colaboración público-privada de tecnología, de investigación y sobre todo de salto cualitativo en la innovación entonces bueno pues es un proyecto Retos-Colaboración presento a Alberto Alarcón que está a mi izquierda que representa a la empresa Oledec que es la empresa coordinadora del proyecto a mi izquierda más cercana está Arturo, digo Arturo, o sea César Bartolomé de IECA y a mi derecha José Antonio Tenero que es el investigador principal del instituto y yo mismo pues bueno me presento que soy Ángel Castillo el director del instituto y como les decía para mí es un placer y sobre todo es un honor el poder presentarles la realidad de lo que normalmente dentro del instituto como organismo público de investigación que somos dependiendo del CSIC hacemos ¿no? hacemos esa investigación aplicada, es decir, nosotros desarrollamos esa tecnología para dar un salto cualitativo como les decía en la innovación pero también basándonos en una investigación básica ¿no? una investigación básica que se traduce y que se aplica en tecnologías punteras ¿no? en este caso les contarán a lo largo de esta jornada el avance que se pretende hacer con forjados sostenibles de hormigón y activación térmica como pueden ver hay mucha carga de profundidad tecnológica detrás de este título pero este título refleja perfectamente lo que se pretende y lo que se pretende abordar en este proyecto es decir, es dar un valor añadido a un sistema nuevo de forjado el sistema nuevo OLED que de alguna manera se va a introducir las tecnologías en las cuales cada socio y bajo su experiencia pueden aportar ¿no? o sea, evidentemente como instituto, como centro de investigación vamos a desarrollar vamos a aplicar los sistemas con nuevos materiales, con los PCM de alguna manera ganar ese espacio que en definitiva el hormigón tiene y que muchas veces a veces no se tiene en cuenta ¿no? esa capacidad que el hormigón no solo es un material que resiste a 28 días una resistencia característica ¿no? el hormigón, la tecnología del hormigón va más allá ¿no? tenemos capacidad para poder dotar de prestaciones a elementos estructurales de tal manera que hay propiedades que de alguna manera siempre nos pueden dar esa capacidad ¿no? entonces la parte de eficiencia energética con la inercia térmica propia del hormigón pero además con desarrollos tecnológicos desde nanotecnología a adiciones especiales para poder desarrollar funcionalidades que en definitiva es lo que se busca ¿no? entonces no querría alargar más porque yo creo que lo interesante no es que me escuchen a mí sino que escuchen precisamente a los socios de este proyecto para que les pongan y sobre todo pongan en valor algo que es muy fundamental en nuestro sector de la construcción ¿no? es decir, estamos totalmente alineados con lo que la necesidad y la sociedad nos pide en estos momentos escucharán muchas veces que ahora la agenda 2030, la agenda de la sostenibilidad ¿no? es decir, yo creo que es un paso importante y por ello como resumen ¿no? dentro de esos famosos 17 objetivos de desarrollo sostenible que tienen como horizonte algo que teníamos que haber cumplido en el 2016 pues bueno hemos retrasado desde la ONU se ha retrasado hasta el 2030 pero el objetivo de esos 17 objetivos piensen que por ejemplo este proyecto enmarca dentro de 5 objetivos es decir, creo que trabajar sobre materiales en los cuales podemos trabajar dentro del objetivo 7 de garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos o en el objetivo 1 de construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación, lograr que las ciudades en el objetivo 11 y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles garantizar modalidades de consumo y producción sostenible esto que les digo y que de alguna manera son marcos objetivos generales en el instituto lo ponemos y no lo ponemos como nuestro lema y trabajamos en eso de manera práctica y esto es un ejemplo de cómo estos objetivos hay que traducirlos al día a día y cómo tecnología que tenemos que tener bastante orgullo a nivel nacional que podemos extrapolar a nivel europeo y no solo europeo por eso simplemente quería remarcar este esfuerzo que se hace por parte tanto de Oledec, IECA y el instituto para poder avanzar en esta innovación en base de la tecnología y de la investigación tanto básica como aplicada por eso simplemente darles la bienvenida al instituto por si alguien no nos conocía y que disfruten de esta jornada y seguro y les garantizo que teniendo a los actores que tenemos y a los demás ponentes que van a participar seguro que será un éxito Muchas gracias En primer lugar toma la palabra don Arturo Jesús Gracias Gracias